¿Come algo, Jimena? No, no quiero. El amor no te va a alimentar. Si ya metiste las patas con ese muchacho, es mejor que te cuides. ¿Cómo sigue Gabriela? Está deshecha. Sarita la está acompañando. Es mejor que la dejen sola para que llore y se desahogue. Mejor que no guarde todo lo que está sintiendo, si no, después será peor. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? ¿No pensaste que podías matar de un disgusto a tu mamá y de paso acabar con tu propia vida? No te entiendo, Jimena. No le digas nada, Fernando. Tampoco te entiendo a ti. No debiste callar lo que sabías. No se acaba nada con eso. Claro que sí, hubiéramos podido evitar ese matrimonio absurdo. Nadie lo hubiera podido evitar. De cualquier manera me habría casado con Oscar. ¿No entiendes que cometiste el mayor disparate de tu vida? Ese es problema mío. Y no me arrepiento y no me voy a arrepentir nunca. Entonces, ¿por qué te quedaste y no te fuiste con él? Lo hice por mamá. Pero tan pronto se recupere, me iré con Oscar. Por algo me casé con él, ¿no? Tras el hecho se pone agresiva. No te esfuerces por llamarme la atención, Fernando. Eres el menos indicado para eso. ¿Está bien? ¿Me cayó? No sé ni por qué me meto. Si interfiero no es por ti, sino por Gabriela. No voy a permitir que nadie me juzgue como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Yo puedo hacer con mi vida lo que me plazca. Y nadie me puede escoger el hombre con el que debo casarme como lo hicieron con Norma. ¡Gimena! La gatica sacó las uñas y atacó como una fiera. No sabe la estupidez que está cometiendo. A lo mejor no es una estupidez. Como ella bien dice, es responsable de su vida. Dejémosla. Que enfrente sus problemas. Digo, si es que tiene algún problema.